Hola, buenas tardes a todos. En este día iniciamos los trabajos de la Semana Mundial del Espacio, donde tendremos diferentes eventos, pláticas y talleres. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener como invitado al doctor Juan Claudio Toledo. Él es físico por la Universidad de Guadalajara, tiene un doctorado en astrofísica por la UNAM y actualmente es investigador en el Departamento de Astrofísica de Plasma del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Se dedica a la dinámica computacional de fluidos astrofísicos en el medio interestelar, especializándose en el estudio de remanentes de supernova y vientos estelares. Mediante simulaciones de supercomputadora, construye modelos para explicar las formas y detalles de las burbujas de gas que dejan en el espacio las estrellas y las explosiones de supernova. También participa como científico de datos en proyectos multidisciplinarios en colaboración con el Centro de Ciencia de la Complejidad de la UNAM. Y bueno, tengo el placer de presentar al doctor, cuya plática serán remanentes de supernova, cadáveres cósmicos. Y bueno, le dejo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi presentación. Ahí sí me confirma que se ve bien. Sí, doctor, se ve perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, soy doctor en astrofísica, trabajo en la UNAM, haciendo simulaciones de computadora de estos objetos de los que voy a hablar el día de hoy. Evidentemente voy a platicarles un poquito de todo el contexto, de qué son estas supernovas, qué son estos remanentes de supernova, por qué son interesantes para los astrofísicos, para los astrónomos, y el tipo de trabajo que hago en la UNAM, que hacemos varios en el grupo donde trabajo. Entonces, para empezar, tenemos que irnos a hablar de qué son las supernovas. Mucha gente ha escuchado hablar de una supernova. Es una explosión de supernova. Entonces, es una cosa que en astrofísica ya tiene mucho tiempo de ser estudiado. Ahora voy a explicarles un poco, de hecho, desde cuándo tenemos observaciones de supernovas. Pero, a primera instancia, las supernovas son destellos muy brillantes, tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias diferentes a la nuestra. Entonces, son destellos muy súbitos, en el sentido que, como está en la imagen que pueden ver aquí, tenemos una galaxia que es más o menos cercana a la nuestra, M82, y hubo algún momento en 2014 en donde apareció lo que está aquí a la derecha, un nuevo puntito luminoso, muy brillante, que sabemos ahora, después de haber hecho los estudios, que era parte de esta galaxia. Entonces, alguna de las estrellas que estaba aquí en la galaxia explotó como una supernova y produjo este destello extremadamente brillante. A veces, estos destellos son tan brillantes que pueden llegar a brillar tanto como la galaxia completa que los contiene. Y sabemos hoy en día, gracias a la astrofísica, a la aplicación de la física a los estudios de la astronomía, que son producto de la explosión de una estrella. Es decir, ahí, en ese lugar de esa galaxia, había una estrella que, en esta imagen de la izquierda, prácticamente ni podemos ver la estrella original. Es tan pequeña y tan lejana a veces que no vemos la estrella, pero cuando explota la estrella al final de su vida, como voy a explicarles ahora, vemos este destello muy brillante. Entonces, se llaman supernovas. Supernovas han sido reportadas desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos. De hecho, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí en 1054, hay reportes de astrónomos chinos de esa época que reportaron esta supernova. Ahora, la palabra viene de nova, que quiere decir nuevo en latín. Entonces, simplemente, el punto era decir que había una estrella nueva. En ese lugar del cielo, donde antes no había una estrella, apareció una estrella nueva. Entonces, le decimos una nova, supernova, porque son muy brillantes. También el astrónomo Johannes Kepler, danés, reportó, alemán, perdón, reportó en 1604 también una explosión de supernovas, es decir, una estrella nueva que había aparecido en el cielo. Aquí está su texto del siglo XVII, en donde él hace este reporte, entre otras cosas, de esta estrella nueva. Entonces, evidentemente, eran fenómenos astronómicos muy peculiares, porque cómo era posible que una estrella, algo en el firmamento, que debería ser los cielos, cómo podía aparecer algo nuevo. Ahora, estas le decimos supernovas en la nomenclatura astronómica moderna, debido a que son, digamos, eventos altamente luminosos y energéticos. De hecho, son tan brillantes que se pueden ver a muchísima distancia. En galaxias lejanísimas de la Tierra, que ni siquiera podemos, realmente ni siquiera ver bien la galaxia, podemos ver estos destellos brillantísimos de luz cuando explota una estrella en esos lugares. Y duran, estos destellos duran del orden de algunas semanas o meses visibles. Entonces, de repente aparece este puntito muy brillante de luz, aparentemente de la nada, y por varias semanas o meses vemos cómo va perdiendo brillo hasta que desaparece completamente. Hoy en día, con las situaciones modernas, desde, digamos, finales del siglo XIX, como muestra esta animación, hemos registrado ya miles de estas explosiones en el espacio. Casi todas fuera de nuestra galaxia. En nuestra galaxia hemos visto algunas pocas, pero la mayoría de las que hemos visto de estas miles ocurren en galaxias diferentes a la Tierra, que pueden ser, a la nuestra, que pueden ser desde galaxias más o menos cercanas hasta galaxias muy, muy lejanas en el universo. Y ocurre más o menos en todas partes del cielo, como pueden ver aquí en la animación que está pasando. Entonces, quiere decir que son fenómenos muy comunes en el universo. Si viene en una galaxia específica, tal vez va a haber nomás unos cuantos por cada siglo o por cada milenio, con todas las galaxias que hay en todo el universo, pues vemos miles de estas. Aquí el hueco que vieron que se iba dejando es el hueco donde no podemos ver porque está el polvo de nuestra galaxia que nos bloquea la luz de lo que está más alejado. Pero evidentemente, en donde sí podemos ver, vemos que hay por todos lados. Entonces, ya sabemos que es un fenómeno bastante universal, bastante común. Entonces, para entender de dónde vienen estas explosiones, o sea, porque una estrella explota, tenemos que ver un poquito las estrellas primero, así muy rápidamente. Entonces, una estrella es básicamente una gran esfera, una gran pelotota de gas, de hidrógeno, se forman hidrógeno al principio, con muy pocos elementos de otros tipos, pero principalmente hidrógeno. Y lo que tiene importante es que es una esfera tan grande de hidrógeno que si uno la dejara solita y fuera fría, entonces, por eso es una gravedad tan intensa, porque es muchísima materia la que está concentrada, entonces colapsaría, sería reduciendo, sería aplastando a sí misma, hasta convertirse en algo muy pequeño. Pero cuando empieza a ocurrir este proceso, en el interior de la estrella, de cualquier estrella como el Sol, por ejemplo, en el interior la temperatura es suficientemente alta y la presión suficientemente alta para que tengamos reacciones nucleares en el centro de la estrella, que lo que van a hacer es fusionar hidrógeno en helio. Entonces, esa transmutación química a través de fusión nuclear no es un quemado como uno podría pensar una flama que está quemando el gas de la estufa, ¿no? Le decimos quemado nosotros, los astrónomos, un poquito coloquialmente, pero realmente son acciones termonucleares que ocurren en el centro de la estrella y que transmutan este hidrógeno en otro elemento químico. Y en ese proceso termonuclear, en ese proceso de fusión nuclear, se libera muchísima energía. Esta energía produce calor y presión que del centro de la estrella impiden que este colapso gravitacional. Entonces, una estrella es un objeto astronómico que está en este balance entre la gravedad y la presión y el calor producido en el centro de la estrella. Si no fuera por este calor y presión, la estrella se colapsaría. Entonces, una estrella como el Sol va a permanecer miles de millones de años, muy estable, sin cambiar casi de tamaño, simplemente por este balance que se produce, se construye entre la gravedad y la presión del calor producido adentro, en el centro de la estrella. Las estrellas, como todo el universo nace y muere, tienen ciclos de vida. Entonces, las estrellas se forman del colapso de nubes de gas, como les decía, no es más que una nube de gas, ya una pelota de gas. Entonces, nubes muy grandes que se empiezan a colapsar por la propia gravedad de la nube, se empiezan a comprimir hasta que llegan a este punto que les había comentado, en donde la presión y temperatura en el centro es suficiente para producir reacciones termonucleares. Y aquí pueden seguir básicamente, muy así resumidamente, dos diferentes caminos que van a depender de la masa de la estrella. Entonces, una estrella promedio como el Sol, que es lo que llamamos estrellas de baja masa en astronomía, va a seguir el camino de la rama que está por acá arriba, entonces, va a estar quemando hidrógeno por casi toda su vida y cuando se le acaba el hidrógeno en el centro y ya no tiene esa capacidad de seguir produciendo energía, pues como ya les dije, debería empezar a colapsar la estrella. Y durante ese proceso de colapso pasan muchas cosas que hacen que se transforme en varias fases sucesivas de estrella. Entonces, pueden pensar que esta fase, la fase donde se ve como una estrella como el Sol, es casi la mayoría de su vida y al final de su vida, cuando la estrella ya está muy vieja y le queda muy poco hidrógeno en el centro o ya no tiene suficiente para continuar este quemado termonuclear, empieza a transformarse de varias maneras, pasa por una fase gigante roja en donde el núcleo de la estrella se vuelve más compacto pero las capas externas se vuelven mucho más más grandes, entonces abarcan un espacio, un volumen mucho más grande, pasa por una fase de nebulosa planetaria en donde va a yectar parte de sus capas al espacio, va a formar unas nebulas muy bonitas de las que un día podríamos hablar y finalmente se va a convertir en anablanca que es el puro núcleo de la estrella ya digamos muerto, ese es lo que llamamos el cadáver estelar, es una estrellita muy chiquita, muy 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 compacta, muy densa, muy caliente, pero que ya no tiene reacciones termonucleares adentro, ya simplemente está mantenida con cierta forma esférica y cierto tamaño por unos procesos físicos que ocurren en su interior, pero ya es una estrella muerta en el sentido que ya no tiene este quemado termonuclear y a veces, ahora te hablamos de eso, algunas de estas estrellas blancas van a explotar como supernovas, ahora te hablamos de eso. El otro camino es el camino de las estrellas masivas, ¿no? 8 o 10 veces más masivas que el sol, entonces estas estrellas masivas van a seguir un proceso diferente debido a que tienen suficiente masa para producir problemas físicos distintos, entonces van a pasar también la mayor parte de su vida quemando hidrógeno, igual que el sol, nomás que son estrellas en general más blancas, más azulosas, en cambio el sol es amarillo, estrellas como el sol o más baja masa son más rojizas, y la estrella masiva al final de su vida se convierte también en gigante roja y esta va a explotar como una supernova, ahora te explicamos por qué. Entonces, cuando la estrella masiva se le acaba su hidrógeno en el centro y pasa por alguna serie de etapas muy rápidas que le van a dar un poquito más de vida, su destino final es explotar como una supernova, y es de lo que vamos a hablar en el resto de la plática, y esta supernova deja atrás ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro que son objetos también muy interesantes de los cuales no vale mucho, pero también son cadáveres estelares, estos tres, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros son lo que queda al final de la vida, cuando ya que muere una estrella queda alguno de estos tres dependiendo de la masa que tuvo, las menos masivas son enanas blancas, las intermedias o masivas, digamos, pero no tan masivas en estrellas de neutrones y las masivas dejan atrás un agujero negro. ¿Por qué ocurren las supernovas? ¿Por qué explota una estrella al final de su vida? Hay principalmente dos formas en que esto puede ocurrir, la primera manera es el colapso del núcleo de una estrella masiva, entonces, si imaginamos una estrella que tiene 8 o 10 veces o más veces la masa del sol, al final de su vida se ve así, es una pelotota gigantesca, de hecho mucho más grande que el sol de hidrógeno que no ha sido quemado pero en el mero centro ya no queda hidrógeno por quemar y en el mero centro de la estrella se produce una especie de cebolla en donde a capas más internas tenemos diferentes elementos químicos que fueron producidos en el núcleo de la estrella debido a varios procesos de quema termonuclear y lo importante de esas estrellas que como son masivas tienen suficiente masa y suficiente temperatura y presión en el centro para quemar elementos químicos cada vez más pesados nos pasamos del hidrógeno al helio y luego del carbono al oxígeno al neón al magnesio al silicio tal vez al níquel y finalmente el hierro entonces en el centro de la estrella queda una pelota gigantesca para fines humanos de hierro de hierro sólido imagínense es hierro realmente que está en forma de plasma no es duro pero al final de cuentas sigue siendo un elemento químico y lo que tiene el hierro de importante para esto es que ya no se puede quemar de forma termonuclear si uno quema hierro tratar de quemar termonuclear o de hacer fusión nuclear de hierro uno de hecho perdería energía en vez de ganar entonces ya no puede liberar energía la fusión nuclear de hierro entonces quiere decir que eso que está en el centro de la estrella ahora ya es algo inerte que no puede continuar quemando y produciendo energía en el centro entonces imaginen que pasa si llega un momento en donde ya no puedo seguir generando energía en el centro de la estrella lo que va a pasar es que el núcleo se va a colapsar ese núcleo de hierro cuando alcanza una masa suficientemente grande se va a colapsar sobre sí mismo debido a su propia autogravedad y como consecuencia de ese colapso del núcleo las capas externas de la estrella van a explotar entonces el núcleo va a quedar en el centro el núcleo colapsado pero todo el gas que estaba aquí afuera toda esta esfera de gas más exterior va a salir inyectada con una violencia descomunal hacia afuera y lo que vemos como las explosiones supernovas son básicamente este tipo de explosiones explota la estrella en este evento extremadamente violento que es de hecho difícil de imaginar en términos humanos y entonces todo este gas eyectado con tanta violencia va a brillar de forma muy intensa y vamos a poder verlo a una instancia muy grande es la primera vía y la segunda vía es una que está relacionada con las otras estrellas las estrellas de más baja más cuando tenemos una estrella que llegó al final de su vida como el sol y se comete una aná blanca en principio no va a explotar no tiene suficiente masa para que la gravedad la pueda comprimir todavía más entonces se va a quedar estable como una aná blanca pero lo que puede pasar es que esta estrella que es una aná blanca viva junto con otra estrella con una compañera nuestro sol es una sola estrella solita pero en el universo de hecho la mayoría de las estrellas viven en sistemas ya sea binarios o sea de dos estrellas o a veces más puede haber estrellas de tres, cuatro, cinco estrellas entonces sistemas binarios donde tenemos dos estrellas son bastante comunes y puede pasar que se forme una aná blanca una estrella ya moribunda junto a otra estrella que todavía no muere como lo que está puesto aquí a la derecha aquí está la aná blanca aquí en chiquitita y aquí hay una estrella compañera digamos una estrella como el sol tal vez más grande que el sol pero que todavía no ha muerto completamente y lo que va a pasar es que la estrellana blanca tiene suficiente gravedad para robarle gas a esta estrella grandota y la va a ir robando gas y robando gas y robando gas y va a ir acretando va a ir acumulando más y más materia hasta que le va a pasar lo que le pasó al núcleo de la estrella masiva que es que va a tener ya demasiada masa para poder mantenerse estable y va a colapsar gravitacionalmente y en ese proceso al igual que el núcleo de la estrella masiva va a explotar como supernodo produciendo una explosión que libera una cantidad inimaginable para los seres humanos de energía y que va a brillar a distancias que son detectables a larguísimas distancias enanas blancas las hemos visto aquí está por ejemplo Sirio es estrella mas brillante del cielo y si uno con un telescopio suficientemente poderoso y con el cuidado adecuado le toma una fotografía va a ver esta pequeñita este pequeñito puntito blanco es una anana blanca la compañera de Sirio entonces esto es un buen ejemplo de un sistema como este que tenemos una anana blanca que de hecho a ojo es invisible y junto con una estrella digamos que si es visible más grande y podría ser que en este caso creo que no pero podría ser que le robara materia una a la otra entonces esas son las dos vías principales hay algunas otras combinaciones que se pueden hacer como fusión de ananas blancas donde las dos ananas blancas se fusionan y también produce una explosión pero estas dos son las más importantes ¿por qué son importantes o tan interesantes de las supernovas en astronomía por muchas razones de entrada la mayor parte de los elementos químicos existen en el universo vienen de las supernovas y ya sea porque fueron creados estos elementos químicos al interior de una estrella masiva y cuando explota la estrella masiva pues libera todos esos elementos químicos y los dispersa por el medio interestelar o también muchos elementos son formados literalmente en la explosión como es un fenómeno tan energético la explosión de una supernova entonces tienen la capacidad de transmutar químicamente elementos solamente por la cantidad de energía que se está liberando y producir elementos pesados elementos pesados como por ejemplo podría ser el uranio cosas por el estilo vienen de explosiones de supernovas o de fusión de agujeros negros también producen elementos extremadamente energéticos entonces por ejemplo el oxígeno del que está hecho en nuestros cuerpos y que respiramos en la atmósfera entre otros elementos químicos ese está producido adentro de esas estrellas masivas y si uno fuera por las supernovas no podría ser dispersado por el cosmos para luego formar planetas nuevas estrellas y bueno eventualmente seres humanos y seres vivos entonces por eso la frase que a veces se dice en astronomía de que estamos hechos nosotros los seres humanos y toda la vida estamos hechos de polvo de estrella de esa ceniza termonuclear que se produjo durante la vida de una estrella y que fue liberada al espacio por la explosión de la supernova entonces muy importantes en ese sentido también las supernovas se usan como medidores de distancias cósmicas si se acuerdan la supernova de la segunda vía que les mostré que se llaman supernovas de tipo 1A así es como se les clasifica explotan siempre con la misma masa más o menos porque tienes una blanca que todavía no tiene la masa para explotar y justo cuando le cae suficiente materia para ya no ser estable es cuando explota entonces son muy repetibles son todas muy parecidas entre sí y eso hace que los astrónomos y los posmodos las usen para medir distancias a galaxias que están muy muy alejadas de nosotros ¿por qué? porque si son tomas o menos todas igual exposiciones de tipo 1A de estas enanas blancas entonces si una supernova tipo 1A brilla menos que otra es porque está más lejos entonces dependiendo de qué tan menos brilló que otra podemos determinar qué tan más lejos estaba y de ahí entonces hacer una medición de distancias al universo muy lejano de nosotros eso en otras cosas ha permitido que se determine que el universo se expande cada vez más rápido que es una cosa que fue muy inesperada en los 90 es un descubrimiento cosmológico muy inesperado pero fue gracias a estas supernovas que nos sirven como estos indicadores cósmicos de distancia ya que pueden ser vistos a distancias grandísimas que pudimos establecer este hecho de cómo está el universo evolucionando como un todo también son fuerzas de rayos cósmicos entonces siendo eventos tan energéticos estas supernovas van a producir una gran cantidad de partículas y de radiación muy energética que va a llegar a muchos lugares aquí en la Tierra podemos detectar esa radiación cósmica de muchas maneras afortunadamente digamos para los que vivimos en la superficie del planeta la atmósfera del campo magnético de la Tierra pues nos protege un poco esa radiación cósmica estando afuera de la Tierra de hecho es un problema cuando los astronautas han ido del espacio sobre todo con la forma de la luna por ejemplo pues había preocupación de que iban a ser expuestos a esta radiación que si bien no es inmediatamente mortal pues conlleva un riesgo a largo plazo estar expuesto a esta radiación sería un problema cuando veíamos en Marte por ejemplo ¿qué haremos para protegernos de la radiación? habrá que encontrar maneras de o bien vivir debajo de la Tierra o tener construcciones con cierto escudo que bloquee esa radiación para que sea seguro para los seres humanos estos también producen estos defectos de sistemas astronómicas si alguien por ahí luego en el auditorio es astrónomo aficionado y le gusta tomar fotografías habrá visto que en sus fotos a veces hay en estos como rayitos como bueno como líneas como estos pequeños trazos estos son rayos cósmicos que cayeron en la cámara bueno en el sensor de la cámara y produjeron estas trazas así brillantes que tienen que ser removidas para que sea bonita la fotografía pero es una cosa que es muy común ver en cámaras muy sensibles cámaras astronómicas ahora una pregunta que uno puede hacer es si son peligrosas estas explosiones como ya les dije son extremadamente energéticas entonces evidentemente si la estrella de un sistema solar explota como una supernova que solo pueden hacer estrellas de alta masa entonces por ejemplo el sol no puede explotar como supernova entonces estamos seguros en ese sentido pero habrá lugares en el universo donde había una estrella muy masiva que tenga también sus planetas y bueno si explota la estrella evidentemente pues no es muy bueno para los planetas que estén ahí los planetas van a ser probablemente al menos completamente vueltos a estrellas y si tienen vida debido a la explosión si no es que completamente desechos y evaporados por la explosión pero aún para quien está lejos o sea quien no está junto a la estrella también puede ser peligroso si una supernova explota suficientemente cerca de otro sistema solar la radiación que produce la explosión puede ser también algo bastante peligroso y de hecho aquí en la Tierra se cree que algunas extinciones masivas que ha habido de seres vivos en la historia geológica del planeta hace millones a cientos de millones de años pudo haber sido debido a una supernova cercana a la Tierra que si bien no es suficiente para digamos destruir la Tierra para nada pues si puede afectar y por bastante tiempo la atmósfera por ejemplo se piensa en estos casos que la radiación tan intensa producida por la supernova pudo haber destruido completamente la capa de ozono de la Tierra en el pasado geológico y entonces que por varios años o décadas hubo el tiempo que trataron de recuperarse la atmósfera pues mucha más radiación ultravioleta que llegó del Sol acuérdense que la capa de ozono nos protege a nosotros de la radiación ultravioleta que viene del Sol entonces la supernova podría haber estudiado esa capa de ozono y haber entonces permitido que la radiación UV llegara a la superficie de la Tierra con mucho más intensidad y por lo tanto producido esta extinción masiva al final del Devónico que es un periodo geológico hace como 360 millones de años piensan que una explicación posible es esta una supernova lejana afortunadamente para nosotros ahorita los humanos en el siglo XXI estamos bastante lejos de estrellas que pueden explotar como supernovas entonces esto que pasó hace 360 millones de años no vemos una estrella como con las propiedades y el momento en su vida propicios para que explote como supernova una de las más cercanas que podría explotar pero que está afortunadamente lejos es Betelgeuse esta estrella muy roja que conozca la constelación de Orión que está aquí a la derecha reconocerá muy fácilmente estas dos estrellas Rígel en una esquina y Betelgeuse en la otra son muy brillantes y Betelgeuse muy claramente roja esta es una estrella supermasiva que está bueno una supergente roja una estrella masiva que está ya al final de su vida y se piensa que puede explotar en cualquier momento y bueno le hace astronómicamente en los siguientes 100.000 años entonces para efectos de una vida humana pues es muchísimo tiempo pero para una estrella es un tiempo muy corto esta como a 600 años luz de aquí entonces esta pensamos que no sería peligrosa para la Tierra pero antes sería visible entonces si digamos en los siguientes 10 años que es poco probable pero podría pasar explota Betelgeuse podríamos ver la estrella nueva en el cielo probablemente a ojo se podría ver un puntito nuevo y bueno de hecho veríamos Orión y veríamos el hombro de Orión brillando muchísimo más de lo que normalmente hace y por un tiempo por unos meses y luego desaparecería y se quedaría sin el hombro Orión la constelación entonces hay una cosa interesante de ver para todo el mundo afortunadamente inofensivo para nosotros bien entonces estas eran las supernovas que son las explosiones de las estrellas a lo que yo me dedico es a estudiar los remanentes de las supernovas es decir no estudio la explosión en sí sino estudio lo que queda después de la explosión a eso nos referimos con la remanente estos remanentes RCN vamos a abreviar la remanente de supernova son burbucas gigantes de gas que están en el espacio que se han observado muchísimas veces y son el producto sabemos ahora de la explosión de supernova es decir una estrella explota como supernova y después de un cierto tiempo usualmente al menos algunos años empieza a crecer esta burbuja que es la onda expansiva de la explosión y podemos verla podemos verla con los telescopios desde la tierra aquí hay un par de ejemplos para que vean también un poquito la diversidad que tienen de formas este es el remanente un remanente que también fue observado y reportado en el siglo XVI por Tycho Brahe más o menos redondito pueden verlo y pues lleno como de de pelitos y de estructuras que son importantes de estudiar porque se forman esto es una burbuja que mide como 20 años de luz de tamaño entonces es una burbuja gigantesca 20 años de luz es una distancia más que de aquí a la estrella más cercana es decir aquí cabría digamos el sistema solar en el centro por ponerlo y estaría como por acá Alpha Centauri y acá estarían otras estrellas la estrella de Barnard estarían otras estrellas cercanas a la tierra adentro de esta burbuja entonces son estructuras muy grandes en el espacio y por lo tanto son visibles desde mucha distancia Tycho ha de estar como 10.000 años de luz de aquí de distancia entonces podemos verla por su tamaño tan grande aquí está otro ejemplo en la nebulosa del cangrejo se le llama a esta porque parece que algunas personas pensaron que parecía una forma de cangrejo también es una explosión de supernova esta se piensa que es la asociada a la explosión reportada en 1054 por los chinos entonces ellos viven la explosión la reportaron y hoy en día podemos ver esta nebulosa y piensan que es producto de esa supernova y así como estas hay cientos de diferentes remanentes entonces como decía estos se forman debido a la onda de choque de la explosión de supernova que va a barrer el medio interestelar todo ese gas que hay entre las estrellas lo va a barrer y lo va a calentar una onda de choque es simplemente algo que se produce en un gas cuando algo se mueve más rápido que el sonido entonces uno puede pensar por ejemplo lo que está aquí a la derecha es una esfera sólida esto es una fotografía de un túnel de viento entonces de un experimento que se hace en laboratorio en donde se pone en un túnel un viento muy rápido y se ponen objetos para ver qué producen qué interacción producen con el fluido o sea que hay una esfera en un túnel de viento supersónico quiere decir que se mueve más rápido que el sonido el aire en este túnel y produce esta onda de choque entonces siempre que tengamos algo que se mueve supersónicamente más rápido que el sonido es lo que es supersónico vamos a observar la formación de esas ondas de choque que son son digamos lugares en el flujo en donde se comprime el aire o el gas de manera muy súbita y también se calienta en ese proceso entonces esta esfera que está en este túnel supersónico o un avión supersónico como era el Concorde antes un avión comercial que volaba más rápido que el sonido producía estas zonas de choque otro ejemplo son las explosiones en sí una explosión la definición así técnica de una explosión es una expansión supersónica de un gas entonces como tienes un gas por ejemplo puede ser un cuetón o una bomba un explosivo que se quema tan rápido que esa combustión es más rápida que el sonido se produce una explosión una expansión supersónica de un gas y aquí hay una fotografía de alguna prueba de algún explosivo y pueden ver aquí esta burbuja esta es la onda de choque que se forma debido a la explosión y se propaga hacia afuera explota en el centro el objeto y la expansión es tan rápida que produce esta onda expansiva que va a ir si uno se la encontrara pues la sentirías te pegaría es una especie como de pared de aire que se forma debido a la explosión entonces lo realmente supernova son básicamente eso solo que a escalas cósmicas evidentemente explotó una estrella y la onda de choque de esa explosión se propaga hacia afuera a una velocidad increíble a millones de kilómetros por hora hacia afuera de donde estaba la estrella y entonces va comprimiendo el gas que estaba entre las estrellas que normalmente no lo podemos ver ese gas porque es muy frío entonces simplemente es como transparente pero cuando se calienta suficiente ya emite radiación emite luz entonces podemos verlo aquí hay una fotografía también de un remanente de supernova en donde pueden ver aquí afuera en la periferia de esta parte azulita esta es la onda de choque de la explosión y está aquí esta onda de choque viajando por el gas entre las estrellas y comprimiéndolo y calentándolo y por eso lo vemos que brilla y aquí adentro en las partes más oscuritas o más amarillitas estamos viendo el material que fue proyectado por la explosión entonces toda esa estrella que se fueron expulsadas al espacio que se desbarató completamente están aquí interactuando con el medio interestelar también y produciendo otro tipo de luz que también podemos ver y podemos medir entonces es la versión digamos cósmica de la explosión esta que les mostré en la diapositiva anterior obviamente a escalas que son difíciles de imaginar para los seres humanos tanto de energía como de violencia como de tamaño y el tiempo que les tarda aquí esto es una animación entonces voy a dejar que corra varias veces para que traten de ver el movimiento esta es una fotografía en rayos X es decir no son colores reales ha sido colorizada para que podamos verla porque rayos X no lo puede ver pero los telescopios sí pueden verlos y si se fijan esto es una secuencia de imágenes tomada a lo largo de 15 años por el telescopio espacial Chandra entonces si se fijan bien sobre todo aquí en la periferia pueden ver cómo realmente está en movimiento esto es decir en los 15 años que han transcurrido desde que empezó este telescopio a observar el remanente de Taiko hemos visto cómo se ha ido expandiendo el remanente en el espacio cuando observamos el espacio con telescopios parece que casi todo es estático está tan lejos todo que parece que no se mueve y además se evoluciona en escalas de tiempo usualmente tan largas que no podemos realmente ver muchos cambios algunas cosas sí como estrellas variables pero cosas como nebulosas son tan grandes y tan lentas tanto tiempo en moverse que no podemos verlo estos remanentes son un contraejemplo de eso son casos donde podemos ver en algunos casos la expansión casi en tiempo real 15 años es un tiempo muy corto para efectos astronómicos y la ventaja de poder ver la expansión es que podemos medirla entonces podemos medir la velocidad con la que está expandiéndose de esta onda de choque aquí la pueden ver en azulito marcada aquí los colores indican diferentes longitudes de onda de rayos X entonces nos dan diferente información física sobre lo que está pasando y la onda de choque está marcada por este brillito como azul entonces los astronómicos midieron la expansión del remanente de Taiko y calcularon que se está expandiendo a como 2000 kilómetros por segundo que son como 7.2 millones de kilómetros por hora es una velocidad alucinante para efectos humanos hay varios tipos de ellos que han sido clasificados mucho de la ciencia y de la astronomía la excepción empieza por clasificar cuando queremos entender un fenómeno pues de entrada queremos entender o clasificar en qué variantes viene este fenómeno en el caso de la mancha supernova las hemos clasificado por ejemplo por su morfología es decir por qué forma tienen algunos tienen forma de cáscara como este entonces aquí estamos viendo en la parte más externa en rojo el choque la onda de choque y se ve básicamente eso es lo más brillante es la cáscara otros remanentes como el nevoso del cangrejo más bien tienen filamento y estructuras internas entonces quiere decir que hay diferentes mecanismos físicos que producen el brillo en este caso y en el caso del nevoso del cangrejo sabemos que es porque hay un pulsar que es una estrella de neutrones que emite partículas y mucha radiación en el centro que está iluminando todo el interior aquí estamos viendo digamos solamente la onda de choque pero aquí hay una fuente de iluminación interna que es un pulsar que está haciendo que podamos ver el interior también de esta nebulosa algunos son asimétricos entonces aquí está un remanente que se llama N49 que significa no parece una esfera y como les dije si sabemos que son consecuencias de la explosión de un estrella entonces son consecuencias de una explosión puntual entonces ¿por qué no son esferas todos? es una pregunta muy interesante que he dedicado parte de mi carrera a tratar de contestar en algunos casos entonces son muy asimétricos bueno de haber explicaciones de por qué son así la explosión era asimétrica no era esférica que bueno es poco probable tal vez tiene que ver con cómo interactuó con el medio tal vez el medio alrededor de la estrella que explotó pues no era todo parejito pues estaría zonas más dentes menos dentes y bueno eso puede hacer que se expanda de forma diferente en diferentes direcciones el remanente entonces hay un montón de remanentes que son interesantes por esas razones aquí está otro remanente Cassiopeia A que ven aquí en una imagen también de rayos X con colores falsos y aquí lo interesante es que cada color codifica un elemento químico diferente ¿no? podemos digamos dependiendo de la longitud de una luz que nos está llegando filtrarla en diferentes bandas digamos y asociar cada una de estas bandas de longitud de onda a diferentes elementos químicos entonces pueden ver por ejemplo que en esta imagen ya está combinada lo rojo indica silicio el amarillo como por ejemplo estos así como filamentos que están por acá en amarillo son de azufre hay calcio más o menos en la parte central ¿no? por acá hay hierro en algunas regiones que se ve como en morado acá hay hierro que está saliendo digamos de la onda de choque que fue proyectado con diferentes velocidades y también tenemos rayos X de tipo más continuo que indican dónde hay ondas de choque por ejemplo aquí en azul pueden ver también en la imagen a la izquierda que en azul está delimitada más o menos la onda de choque de la explosión entonces diferentes colores nos hablan de diferentes elementos químicos y por otro nos hablan de diferentes aspectos del fenómeno físico el hierro pues es importante porque como les he explicado hace rato se forma en el centro de la estrella entonces quiere decir que está siendo dispersado al medio interestelar y podemos ver dónde está en diferentes lugares de este remanente tan bonito la física ha permitido estudiar o hacer predicciones digamos de qué debería pasar con la expansión de esos remanentes y sabemos hoy en día que pasan por varias fases evolutivas es decir que explota la estrella y se empieza a expandir esta onda de choque pero la velocidad de expansión no se mantiene constante sino que con el tiempo va cambiando y le hemos identificado a los astrofísicos varias diferentes fases de expansión dependiendo de qué está pasando con la física entonces se empieza a expandir la onda de choque y con el tiempo se va frenando y de repente hay cambios en la física de cómo funciona esta expansión que hace que cambie la velocidad de expansión entonces esto es muy útil porque nos permite entonces viendo cómo se está expandiendo una supernova podemos medir la velocidad de expansión de estas supernovas con estos remanentes podemos entonces tratar de ver en qué parte evolutiva está de su vida el remanente y por lo tanto de ahí inferir cosas como cuál fue la energía de la explosión cuál es la edad hace cuánto tiempo ocurrió la explosión cosas por el estilo nos permite aterrizar de todo tipo de parámetros físicos midiendo y modelando matemáticamente físicamente la expansión en diferentes fases ahora lo que yo me dedico es hacer modelos numéricos de remanentes supernovas entonces eso que quiere decir soy miembro del grupo de astrofísica numérica de instituciones nucleares de la UNAM somos un grupo de astrónomos astrofísicos que nos dedicamos al modelado computacional lo que quiere decir eso es que resolvemos las ecuaciones de la dinámica de gases estas ecuaciones están aquí son las ecuaciones que controlan cómo se mueve un fluido cómo se comporta un fluido y pues el gas que hay entre las estrellas y el que es liberado por explosiones de supernova pues no son la excepción también son fluidos a final de cuentas son gases entonces las mismas ecuaciones que se pueden se pueden usar para modelar líquidos o gases aquí en la tierra también son aplicables al gas entre las estrellas entonces nos dedicamos nosotros a hacer modelos numéricos modelos computacionales resolviendo esas ecuaciones para crear modelos computacionales de cómo podría ser un remanente por qué se ve cómo se ve un remanente hacer predicciones sobre cómo va a evolucionar o simplemente predicciones de cómo debería verse en diferentes formas de observarlo esto se hace vía cómputo paralelo en supercomputadoras entonces como resolver esas ecuaciones que les mostré es muy caro computacionalmente requiere mucho poder de cómputo se hacen supercomputadoras como la que está aquí esta es la supercomputadora MISTI de la UNAM entonces aquí no se cansa ver muy bien pero cada uno de estos como gabinetes tiene hay que tener como una decena o veintena de piensen como computadoras individuales y están todas interconectadas entre ellas de tal manera que en vez de tener como una computadora trabajando en el problema es como si tuviéramos cientos de computadoras trabajando en el problema entonces el mismo problema físico el mismo problema computacional se resuelve en paralelo es decir se distribuye ese problema se parte en pedacitos y cada uno de estas cien o no un número grande de computadoras individuales se encarga a resolver un pedacito del problema entonces eso se llama computador paralelo y requiere pues una cantidad muy grande de cálculo para resolverlo ya hay un ejemplo de una simulación de una onda de choque con algunos de nuestros códigos en donde pueden ver aquí la onda de choque que está propagándose hacia afuera en este gas azulito y aquí está como digamos en donde está la onda de choque colocada en la simulación es decir aquí estamos dando otros cuadritos en donde están las partes más densas que están siendo seguidas por la simulación numérica entonces uno puede seguir esta onda de choque conforme se va expandiendo hacia afuera y bueno de ahí calculando cosas cuál debe ser la temperatura del gas cuál debe ser la velocidad del gas etcétera aquí hay otros ejemplos de simulaciones de expansiones de supernovas esto ya son comparamentos más o menos como una supernova entonces pueden ver la explosión ocurrió aquí en la esquinita entonces estamos nomás simulando como un gajo de la explosión para no simularlo completo como es esférico pues se ve igual en todos lados nomás simulamos un pedacito entonces pueden ver cómo se va expandiendo la onda de choque aquí y por acá de hecho pueden ver cómo del cuadro C al cuadro D cambió de color ¿se fijan? la onda de choque aquí era como una zona roja bastante amplia esta es una zona digamos de alta densidad y alta temperatura que fue producida por el choque por la onda de choque que se propagó por el gas naranja de aquí afuera y de aquí del C al D pasa a ser una cáscara bien delgadita aquí se alcanza a ver apenitas en como muy blanco un rojo un rosa muy clarito que se volvió muy delgadita la capa entonces aquí estamos nosotros reproduciendo en la simulación computacional un cambio de fase evolutiva del remanente que se entiende muy bien por qué entonces uno puede hacer comparaciones de cómo se expande en la computadora el remanente que está aquí representado por las crucecitas y los circulitos y comparado con los modelos matemáticos aquí la curva la línea negra representa uno de los modelos positivos que se pueden hacer entonces uno compara cómo la computadora está resolviendo el problema versus cómo se espera que ocurra de forma matemática y bueno uno encuentra muy buenos acuerdos cuando hay una desviación es porque hubo este cambio de fase evolutiva aquí no está marcado con la línea continua entonces puede ver cómo dependiendo de si hacemos o no activamos o no uno de los aspectos de la física de la expansión si sigue la curva original o si se va por una curva como más quebrada entonces uno puede con eso calibrar las simulaciones computacionales para hacer que sean lo más fieles a la realidad posible entonces voy a platicar finalmente aquí de un remanente que estudiamos hace unos años el remanente de Kepler este fue observado por Kepler en 1504 la explosión fue observada por Kepler en 1504 y como Kepler dio muy buenas indicaciones de dónde en el cielo ocurrió pues hoy en día uno pone un telescopio a ese lugar donde Kepler observó la explosión hace 400 años y vemos este objeto de aquí esta bonita burbuja también aquí en rayos X con colores falsos muy bonita burbuja que produjo la explosión esta es la supernova más reciente en nuestra galaxia en ser observada al menos así directamente todavía había reportado que vio la supernova en nuestra galaxia es la más reciente que ha habido han habido otras en la galaxia supernova solo que no las hemos observado sabemos que han habido otras porque podemos encontrar los remanentes podemos de repente en algún lugar del cielo la gente que hace tiene telescopios muy grandes bueno astrónomos universidades están todo el tiempo escudriñando el cielo tomando fotografías de todo el cielo para ver qué hay y de repente encuentran un remanente que no era conocido antes y bueno uno puede con las líneas que les expliqué datarlo decir hace cuánto fue la explosión y bueno habrá algunas más recientes que el remanente de Kepler pero la explosión en sí no fue vista no fue reportada entonces esta es la más reciente que ha habido reportado en la galaxia el remanente fue descubierto en los 40 apenas del siglo pasado en 1941 encontraron la burbuja esta y se dieron cuenta de que correspondía al lugar donde Kepler observó la supernova hace 4-3 años la ventaja de haber visto la explosión es que sabemos su edad entonces de este objeto sabemos que hace 45 años había una estrella aquí en el centro y que ahora está esta burbuja de gas entonces es muy bueno eso porque nos ayuda a poner límites o restricciones a los modelos computacionales porque sabemos de edad ya no tenemos que adivinarla o determinarla de la simulación computacional sino que sabemos ya cuál es la edad a priori entonces eso es un remanente jovencito no les mencioné tal vez en las diapositivas anteriores pero estos remanentes duran o sea las burbujas son visibles por decenas de miles a veces hasta centenas de miles de años entonces por muchísimo tiempo son visibles entonces un remanente que tiene 41 años es un remanente bien jovencito todavía que tiene cosas muy intensas que estudiar cuando es muy joven porque esto ve un objeto muy energético está como entre 10.000 a 20.000 años de luz de aquí entonces bastante lejos pero dentro de nuestra galaxia y sabemos que es una supernova de tipo 1A es decir que es una anana blanca que estaba aquí en el centro con una estrella compañera a la que le robó gas y explotó como supernova entonces un objeto muy bonito y lo que tiene interesante aquí en esta imagen un poquito así menos artística pero tal vez científicamente más clara es que tiene varias estructuras interesantes que son difíciles de explicar tiene por ejemplo este arco aquí en la parte de arriba mucho más brillante que el arco de aquí abajo aquí también podemos ver como el arco que corresponde al choque pero se fijan es mucho más brillante aquí entonces por qué tiene esa diferencia de brillo también tiene como esta barra o esta estructura lineal aquí en el centro que no necesariamente está adentro puede estar enfrente de la burbuja pero por qué se forma en vez de en la periferia que es donde está el choque por qué se forma aquí esta barra en el centro y también tiene esas dos orejitas que están aquí a los lados que también son una cosa que no se explica si es una explosión si es una esfera bueno porque tiene dos protuberancias que no debería tener el tipo de trabajo que hacemos en el instituto y en el grupo en particular es hacer modelos de ese tipo de objetos para entender por qué son como son por qué tienen esas asimetrías esas peculiaridades cada uno de esos objetos a través de modelos de computadora entonces en nuestro trabajo propusimos o investigamos la idea de que esta estrella explotó era una estrella que se movía por la galaxia y se iba moviendo bastante rápido no estaba realmente tan quieta sino que estaba moviéndose y cuando una estrella se mueve no sé si se acuerdan pero hasta ahora les mostré qué pasaba cuando una esfera se movía en el fútbol supersónico formaba como este arco que se llama un choque a proa entonces es un choque es una onda de choque pero que se mantiene como adelante aquí está un ejemplo de una fotografía real de una estrella que está moviéndose para aquí hacia la derecha y hacia abajo con muy alta velocidad en el medio interestelar y podemos ver aquí el arco este choque a proa que se forma enfrente de la estrella lo vemos en las fotografías entonces nuestro modelo propone que era una estrella como esta la que explotó entonces tenía esta estructura previa debido a su movimiento a través del medio que le producía como esta cáscara como este cascarón y adentro de ese cascarón está esta estrella que se movía y en algún momento de su vida bueno era una blanca que tenía una compañera le robó gas y explotó como supernova entonces esa explosión de supernova en vez de propagarse en un medio de gas todo parejito se propagó cerca del borde de este choque de aquí afuera entonces se va a producir cosas interesantes aquí pueden ver simulaciones del trabajo en donde estamos primero simulando esta estructura aquí la estructura externa entonces antes de que explote la estrella por cientos de miles de años ponemos a que simplemente está interactuando el viento de la estrella con el medio interestelar y produce este choque de aquí afuera esta estructura como medio complicadita ahora les muestro una película de esto entonces aquí adentro de esta parte muy densa está la estrellita que va a explotar más adelante entonces primero la computadora dejamos que evolucione esto que pase mucho tiempo como si hubiéramos simulado toda la vida de la estrella pero bueno solo necesitamos simular los últimos como 500 mil años de la vida para que se forme esta estructura aquí este choque a proa esta burbuja pero además no es esférica la burbuja es una burbuja que se va como hacia atrás y entonces ya que pasó eso ya hacemos que la estrella explote aquí hay unos cuantos cuadros de una película donde aquí explotó el este entonces se forma esta explosión esférica porque al final le cuentas la explosión es un puntito entonces se expande para todas las direcciones más o menos igual pero puede ver que en cuanto aquí la onda de choque esférica llega aquí al borde de esta parte interna pues se expande más rápido encontró un medio aquí como un hueco algo mucho menos denso de lo que está aquí en colores como rojizos entonces en esta parte como más o menos azulita o color cian se expande de forma diferente porque el medio es menos denso de ese lado entonces produce como esta protuberancia que siempre expande mucho más rápido que eventualmente llega aquí a la superficie externa de la onda de choque y se expande ya en el medio en el medio ambiente que es de menos densidad entonces si fijan la explosión ya deja de ser esférica ya no es una esfera porque el medio en el que ocurrió la explosión ya no era un medio todo parejito todo uniforme entonces es el tipo de modelo que tratamos de hacer en el grupo para explicar estas asimetrías de muchos elementos de supernova aquí va una película de un poquito en baja resolución para que no sea tan pesada porque está ahí están viendo la simulación entonces como se está expandiendo este viento de la estrella pero se encuentra con el viento que viene de arriba del movimiento de la estrella entonces produce esta onda que es muy parecida a los barcos que se van moviendo por el agua y producen como esta onda enfrente de ellos es una cosa muy parecida y como pueden ver es muy complejo esto es un gas y es un fluido que hace cosas muy complicadas si uno lo deja entonces aquí está haciendo rulos y es medio ondulatoria esta frontera tampoco es una línea así como parejita de repente se formó aquí algo arriba como que se quería ir para acá pero no pudo ganarle y se regresó y finalmente hacemos que explote la supernova aquí adentro o sea aquí en el centro va a explotar la estrella y se va a expandir en este medio la explosión dura 400 años la simulación de la explosión esta primera parte de la simulación dura como 500 mil años es mucho más tiempo en lo que tarda en formarse toda esta estructura de este caparazón y ya después la última parte son solamente 4 años de evolución desde que Kepler la vio en 1604 hasta más o menos la actualidad entonces por eso parece que ya no se mueve la parte de afuera la venta sí se mueve pero se mueve tan poquito en cuántos años que no alcanzamos a ver la diferencia entonces se ve cómo se expande la onda de choque y la explosión y produce eso que les mostré en la diapositiva anterior produce esas protuberantes por acá y también por acá del otro lado entonces lo que uno hace ahora con estas simulaciones es si ya tengo cómo el fluido está dispuesto tridimensionalmente conozco la densidad la presión la temperatura del fluido en todo ese cubo de datos computacional puedo hacer predicciones de cómo se debería ver cómo debería brillar entonces aquí están lo que llamamos mapas sintéticos de rayos X quiere decir a partir de la simulación hacemos un cálculo físico para ver para notar la temperatura y densidad del gas cómo debería emitir en rayos X dónde debería brillar y dependiendo de qué lado estamos viendo el objeto porque uno lo puede estar viendo como desde arriba en lo que les mostré o desde abajo de los lados quién sabe esto ocurre en el espacio muy lejos de la Tierra y orientado de una manera que es más o menos aleatoria entonces dependiendo de cómo sea que estaba dispuesto ese sistema cuando explotó lo vamos a ver de diferentes maneras aquí pueden ver seis ejemplos de cómo se vería la emisión de rayos X de esta simulación computacional dependiendo del ángulo de visión que estamos haciendo suponemos que en algunos casos se ve como más o menos algo circular igual tiene como nuditos y accidentes que bueno son debido a lo complejo que era el medio en donde explotó esta estrella pero a veces parecen como anillos como estos dos a veces parecen anillos pero como interrumpidos a veces pueden ser como dos arcos opuestos como esta o esta y a veces tiene estructuras que se desvían de lo que son anillos en particular si ven esta esta se parece bastante a cómo se ve el remanente de Keper en la vida real tiene un arco mucho más brillante hacia una dirección y tiene una barra más o menos central que está por el centro y si lo hubiera girado un poquito más de 90 grados tal vez se hubiera visto justo por aquí por el centro del remanente entonces lo que uno hace se pueden hacer diferentes modelos con diferentes posibilidades también uno puede jugar con diferentes parámetros físicos qué tan amplio se expandía cuánta energía había en la explosión todo eso uno lo puede ir variando en la simulación para ver qué efecto hace y ver cuál le pega mejor cuál se parece más a la realidad y finalmente obtenemos este eso que es uno de los modelos que simulamos reproduce bastante bien la estructura del remanente que el perro de la vida real entonces tiene este arco y esta como barra central las orejitas no muy bien reproducidas aquí como que tiene un asomo de qué lo quería hacer y tal vez por acá pero no hay reproducido de hecho estamos trabajando actualmente justo en un modelo más sofisticado que este para explicar también la presencia de estas orejitas en el remanente creemos que tienen que ver con la estructura del viento estelar previo a la explosión algo para otro trabajo entonces esto es un buen ejemplo ya para terminar del tipo de trabajo que se hace en astrofísica de modelado computacional es decir algo que se observa en el espacio con telescopios y queremos entender por qué es como es usando la física y usando simulaciones en la computadora entonces creamos modelos en la computadora de esos objetos y entonces tratamos de ver qué parámetros qué efectos físicos reproducen o coinciden con el modelo con la observación con el objeto al que estamos observando y de ahí entonces uno puede constreñir cuánta energía viene en la explosión qué tan viejo es cuando no conocemos la edad exacta bueno podemos estimarle la edad a partir de las simulaciones y muchas cosas más cómo debería emitir en diferentes longitudes de onda en rayos X en radio en óptico en infrarrojo y de ahí entonces pues tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona nuestro universo y por qué ocurren estas burbujas tan bonitas en el espacio entonces ahí termino yo y muchas gracias por su atención ahí les dejo dos más bonitos ejemplos de herramientas de supernova fotografiados por telescopios espaciales gracias muchas gracias doctor este bueno este no tenemos preguntas en youtube pero yo sí tengo una pregunta yo sé poco super este supernovas estrellas etcétera etcétera este estos remanentes causan algún se sabe si causan algún efecto en sus alrededores donde está compuesta la nube de gases no sé sí de hecho una cosa que tal vez no mencioné es que también estas explosiones estas zonas de choque se propagan por el espacio por el gas del espacio cuando explota la supernova también pueden propiciar que se forman estrellas nuevas es decir que había tal vez regiones donde había gas que estaba no como que estaba cerca del colapso gravitacional en el sentido que estaba el gas ahí ambiente pero todavía no se había formado una estrella que tiene que colapsarse hasta un punto muy chiquito ese gas entonces la misma onda de choque puede propiciar esa formación entonces en muchos lugares en donde hay supernovas también luego hay brotes de formación estelar es decir estrellas nuevas que nacen debido a que esta onda de choque les ayudó a comprimirse entonces les ayudó a que se convertieran en estrellas nuevas entonces es como parte de un ciclo muy bonito o sea nace una estrella vive su vida al final de su vida y después de haber creado elementos químicos en su interior explota los disemina por el cosmos y eso ayuda a que nuevas estrellas se formen entonces continúa el ciclo de vida de estrellas pero las nuevas estrellas ya van a tener elementos químicos diferentes que las originales y van a poder formar planetas con silicio y níquel y hierro que no existían en el universo temprano y eso pues al final de cuentas eventualmente puede conducir a vida a que haya también carbono, nitrógeno y oxígeno suficientes para que haya formas de vida en los lugares entonces forman parte de este ciclo muy bonito de un ciclo literalmente de vida y muerte de estrellas en el universo pues muchas gracias doctor y bueno le agradecemos su plática y muchas gracias por regalarnos un poco de tiempo en esta semana mundial del espacio fue un gusto muchas gracias por la invitación gracias gracias Gracias.